Bien amigos, llegó el momento de agarrar una buena bajada loca No puede ser mi gorra, like si te gustan las bajadas locas Pues bien amigos, este video es patrocinado por Blackview Y su nuevo BL6000 Pro 5G Así que acompáñenme a ver el unboxing porque está bastante interesante este teléfono para montar al BMX Vamos a darle con todo este unboxing, mi navaja y yo estamos muy felices por ello Ya saben que la navaja siempre es feliz de abrir nuevas cajas Así que a darle Bueno la banda de Blackview siempre se rifa con los envíos, son muy rápidos Y tenemos aquí el BL6000 Pro 5G amigos Vamos a abrir esta cajita Y bueno dentro de lo que cabe la cajita se ve bastante elegante amigos Chequen esto nada más Wow Chequense esta chulada amigos Bueno dentro de la caja tenemos varias cosas Me parece que es el instructivo El cual obviamente ustedes le dan aquí al QR Y se los va a abrir automáticamente También viene esta púa que aún no sé cuál sea la función Quizás sea para tocar la guitarra O sea para abrir alguna sección del teléfono Y bueno amigos, algo que cabe destacar del diseño de la caja Este teléfono está bastante cool como pueden ver Pues bien amigos, al parecer este teléfono tiene 8 GB de RAM Y 256 GB de disco duro 5280 mAh de batería Y una cámara frontal de 16 megapíxeles Y la cámara trasera tiene 48 megapíxeles Lo cual obviamente pues es algo muy chingón Pues vamos a descubrirlo amigos Y vamos a salir a las calles a probar esta maquinota Bien amigos, recuerden que les comenté que venía una púa incluida Pues básicamente esta púa funciona para meter la SIM card Viene por la parte de abajo Bien como pueden ver aquí introducimos la SIM card Es la primera vez que veo un teléfono Que se le introduce la SIM card por la parte baja Entonces está interesante esta onda Bien amigos, para probar el 4G Vamos a entrar ahorita a nuestro canal de YouTube Y vamos a buscar un video al azar Puede ser, ¿qué tal esto? Bienvenidos amigos a un video más de exploración urbana Estamos en la zona industrial de Guadalajara Entre lo que cabe la reproducción de video es bastante rápida Justamente ahorita el video está en Full HD Lo que obviamente no cualquier teléfono lo hace así de rápido Full HD 60 cuadros por segundo Entonces la velocidad de reproducción y el audio del teléfono son muy buenos Pero igual muchos se están preguntando ¿Qué onda güey? ¿Qué pasa si descargas una app? Bueno no sé, no estoy muy seguro Vamos a darle Vamos a descargar una app Quizás esta de FIFA Y bueno vamos a instalar una app Vamos a intentar con WhatsApp Y vamos a ver qué tal nos responde el teléfono Vamos a ver cuánto tarda en instalar WhatsApp Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos Muy bien, muy bien Yeah En el interior de la cajita viene el cargador Un par de audífonos que nunca vienen nada mal Y por acá tenemos el cable para alimentar el teléfono Pues bien amigos, en este video vamos a aprovechar para hacer algunas tomas con este teléfono Ya que incluye una cámara bastante potente con un buen estabilizador Me ha gustado demasiado Y bueno, algunos creen que solo hago videos cuando me patrocinan Pero realmente es un buen incentivo un patrocinio como este Así que estaría chido que apoyaran este video con muchos likes Para que sigan llegando cosas bonitas al canal Bueno amigos, aún no decido a quién le voy a regalar mi par de llantas Todavía tienen una oportunidad más de participar Y bueno, voy a explicar la dinámica una vez más Ya que muchos no la entendieron Lo único que deben hacer es entrar a nuestro canal Obviamente estar suscritos al canal Buscan este video Y en la parte de comentarios Lo único que tienen que hacer es dejar su comentario Y bueno, en la sección de comentarios Lo único que tienen que hacer es dejar un comentario Original, algo chido De por qué les gustaría ganarse mis llantas Las vamos a enviar a todo México Y van a ir firmadas por mí Así que vale la pena participar Entren al video, comenten Y denle like al video Y bueno, para los que se les haga muy complicado encontrar el video Aquí abajo les voy a dejar el link Para que entren y comenten Y el día de hoy vamos a salir a explorar las calles Como es costumbre, banda Vamos a dar el rol Así que Qué bueno que entraron a ver el video Porque siempre puede pasar algo interesante Nunca se sabe No puede ser mi gorra Like si te gustan las bajadas locas Amigos, me pasó lo que muchas veces me pasa Cuando hay bajadas locas Se me cayó mi gorra Y voy a tener que regresar por ella Bien, por allá está Si alcanzan a verla Es un puntito azul por allá Ya vieron esto, banda A lo mejor en el video no se nota tanto Pero si ustedes van aquí rápido Y caen aquí, ¿se imaginan? Esta clase de cosas Siempre suceden aquí en México Yeah, yeah Aquí está la mamalona Sobrevivió Muy bien Vamos a seguirle dando Bien, y para que no se queden con ganas De esa bajadita La voy a volver a repetir desde aquí Así que Vamos a darle Yeah Yeah ¡Suscríbete! 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 esta es una de mis bajadas favoritas pues bien amigos llegamos al skatepark bueno es más bike park skatepark y esta es la famosa mini ramp un poco olvidada amigos estamos aquí con el pequeño fabián a quien le quieres mandar saludos a él mismo síganlo pues bien amigos por si fuera poco esta cámara también graba en 4k lo que lo hace algo bastante chido para sacar unos buenos clips de bmx batalla de 360 whip el que lo baje primero se va a ganar 50 baros bien si no lo baja con ivy hay un empate un empate vamos crico tú puedes tú puedes vamos a ver quién baja este truco quien desempatan por 50 pesos pues bien amigos lo prometido es deuda aquí con ivy se acaba de ganar 50 pesos para los marchescos bien bajados y ese truco chingón ah 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 mis amigos de blackview me pidieron hacer una instagram story con el teléfono para mostrarles la calidad de la cámara cámara así que si quieren ver esta story y muchas más entren a mi instagram personal boom bike y nos vemos ahí para más contenido de bmx y bueno amigos también vamos a aprovechar para probar la calidad de la cámara de fotografías pues bueno banda me divertí mucho el día de hoy haciendo este vídeo para blackview la verdad es que es un buen teléfono para la banda que está buscando un teléfono rudo para andar en bmx skate o cualquier deporte extremo blackview ofrece algo bien chingón para cada uno de ustedes abajo les voy a dejar el sitio web para que entren y chequen el teléfono y para que obviamente vean más modelos porque esos están bastante chidos para todo que truco sabes inventar hermano que truco sabes hacer tu yo no me voy a inventar el la neta el de 26 cuadritos por un lado mejor en cual otro sabes hacer pues yo tengo que agarrar la baica y te pese es más chulito hermano y la levanto para adelante nomás le dejé despegada porque vendí mi baica por un chambear o que entonces si mi rey la neta son mi morrito wey la neta esa baica valló una feria era pasiquera no supra ya ves que las supra son los que no se doblan simón tiene garantía de que se te va doblando a una nueva esa la vi tu cambio hombre la neta la desarme completa bueno tu cuadro fierro esta revolcada esta bien gacha un cuarto entero pa un cigarrito un cigarrito ya le di un pato chingan pues vamos a hacer unos truquitos chido wey gracias no fumo ya lo dejé hace lo dejé hace 5 años y dices que no ha 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 tío 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 tío